Buenos días compañeros, un día más. Ya quedaron atrás aquellas jornadas intensas de emigración. Ahora la cosa está bastante más tranquila. Acabo de escuchar uno y creo que se ha parado aquí. Hemos vuelto a nuestro puesto de torreta porque los días tranquilos aquí la verdad es que se disfruta más y los lances son más bonitos. Cuando es un día mojeteado, como ya he comentado muchas veces, no hubiese pesado. Allí no hay que subir y bajar tanto. Y nada, aunque me he traído mi escopeta de siempre, mi Benelli que ya muchos la conoceréis. Pues me he traído la escopeta de Alba porque esta escopeta tiene tradición de su abuelo. A mí me gusta cazar con paralelas y hoy vamos a intentar hacer algún lance con ella. Ya hemos podido... ya tenemos dos en la percha, de estos así mañaneros, que no me ha dado tiempo ni encender la cámara. Ahora parece que se ha relajado la cosa, por eso aprovecho para hacer la intro. Y nada, no sé quien ya conoce la escopeta pues sabe que a veces que un disparo pues no salta. El primero siempre, pero el segundo... Entonces pues eso, un poco más de dificultad añadida al lance. Vamos a ver, porque a primera hora se escuchaba bastante el irrojo, todavía era de noche en noche. Y luego de repente se cortó nada y empezaron a escucharse comunes. Pues yo creo que eran los típicos que están aquí durmiendo y empezaban a salir pues muy tempranero. Pudiese ser que se haya movido algo de migración del irrojo, puesto que ya estamos en fecha de que se empiecen a mover fuerte. Y sería síntoma de que eso, justo al romper el día se calma un poco la migración y en cuanto abre el día comienzan otra vez. En caso de que fuese un día bueno de paso. Vamos a esperar a que termine de amanecer antes de hacer conclusiones precipitadas y a ver qué pasa. A ver si hay suerte. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí el otro. Y aquí el otro. Bueno, este es uno de las bandas esas que entraron. Que de hecho pensé que era el hielo rojo. Y yo vi que había dado. Mira, esos dos. Y los vimos caer un poco más hacia acá. Y los hemos podido hacer con ellos. Y este verás tú. Y ya está. 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 Bueno, como veis. Uy, uy, uy. Como veis he cambiado la escopeta. Porque si no, no le daba nada. Pero nada. Se va pinchado. Y me podréis decir. Joder, sí. Pues sigue con ella. Pues normalmente. O sea, yo con las paralelas suelo tirar bastante bien. Pero no sé hoy qué me estaba pasando. El pájaro la verdad es que entra muy, muy cerca. Esto tiene un choque muy cerrado. Tiene un 1 y un 2 estrellas en el cañón. Y los pájaros muy cerca. Y pff, llovía. Que no. Y los 3 o 4 que he matado están, vamos, desintegrados. Así que hemos cambiado el... Mira por dónde va. Hemos cambiado el arma. Y a ver si así conseguimos algunos lanzes más. A ver, yo hoy pensaba que iba a ser un día tranquilo. Y mira por dónde nos están sorprendiendo. Ahora sí, de repente, algunas bandas de alis rojo. Así que nos vamos a cambiar. Es que de verdad, desde la altura. Es muy bonito. Precioso. Pero... Hay que estar subiendo, bajando. Y se pierde mucho tiempo. Y ya no solo el tiempo. Porque al final, lo mismo da cobrar 10 que 4. Creo que es porque muchos de los que caen al no tener referencias claras, pues se pierden. Y eso sí que es una pena. Vamos a ver si encontramos aquel de aquí y al otro de allí. Uff, menos mal. Mira, muchas veces que caigan algo vivo. Es bueno. Va que se mueva. Ahora a ver si encontramos el otro. Hola. Qué suerte. Mira, aquí parece que está más tranquila la cosa. No sé si volvés otra vez a la paralela. Pero es que cuando es mucho disparo, no salen bien los cartuchos. Y entra uno y después otro. Y no da tiempo a cargar rápido. Vamos. La verdad es que cuando mata a uno, por lo menos para mí, la sensación es de satisfacción. Más satisfacción que una repetidora. Pero bueno, iremos turnándola poco a poco. Además pasa alguna paloma. Puede ser que carguemos con plomo gordo esa. Por si entra alguna paloma, que hoy sí que están allá en migración. Y con plomo fino para forzar la repetidora. Y con plomo. ¡Bien! 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 Bueno, mira Epa Cabrones Vení de cobrar ese Me han visto Me han visto Ahora este Y este de aquí Ha caído bastante claro Pero Mira que tupío Me cago en la madre Míralo ¡Qué suerte! De puta madre Los dos Nos vamos para el puesto Corriendo que venía por ahí ¡Buf! Lo que venía por ahí Ya que nos hemos tranquilizado un poco Menos más Porque Yo soy una persona Que se raya mucho En cuanto fallo Cuatro o cinco pájaros Y hay algo que cambia De mi rutina normal Vuelvo a mi rutina Y punto ¡Buf! 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 Creo que lo he reclamado, pero me he puesto tan nervioso, pocas veces las que reclama Ahí entra, la verdad No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah mira, este está aquí y el otro debe de andar un poco más para allá. Ah mira, aquí. Bueno, pues hemos tenido la suerte de poder encontrar estos tres pajarillos. Mira que bien. Bueno fue. Ya os digo que lo que no esperaba es que hoy nos ha pasado de todo. Hemos empezado a cazar con otra escopeta en otro puesto. Y viendo lo que estábamos viendo hemos dicho, vámonos al suelo con la escopeta con la que yo tengo confianza. Hoy es día de disfrutar de una buena percha.